Elecciones 2023. Alianza Periodística Digital al servicio de una ciudadanía bien informada. Nuestra prioridad es Pereira. Dirigen Luis Fernando Cardona, Carlos Álape y Julio Bayona. Síguenos en redes sociales. ¿Qué tal amigos? Hoy estamos la Alianza Informativa, KF News, Julio Bayona Televisión y El Opinadero con el candidato alternativo a la alcaldía de Pereira, Carlos Andrés Hernández. Artemisa, que es el nombre que tiene ahora la aplicación que antes se llamaba Contacto, ¿es política activa o es pasiva? Luis Fernando, los aplicativos hoy en día hacen parte de la modernización y la globalización en la información. Anteriormente las campañas manejaban base de datos de sus, digamos, seguidores o el posible electorado por medio de Excel, después pasó a Access. Y ahora son aplicativos que uno los encuentra en Play Store, en Mercado Libre como tal. El problema no es la herramienta, es cómo se utiliza. Y ellos van evolucionando en la utilización de esa herramienta, no solamente para constreñir, sino que, como tú dices, ya no le llama Contacto, para que sepan, sino que llama Artemisa. Entonces ya no le piden 30 referidos, sino que le piden 50. Y eso sí es grave. ¿Cómo se utilizan las herramientas? Porque las herramientas por sí solas de información, los sistemas de información no son malos. Son muy buenos porque con eso uno hace feedback, que es retroalimentación con su electorado, le manda información, noticias, propuestas, imágenes. Pero ya cuando usted lo utiliza con un fin macabro perverso, de constreñimiento electoral, es un delito penal contemplado en la ley 599 del 2000 como tal, que es penalizado entre 4 y 8 años de prisión. Entonces hay que poner cuidado porque no se puede transgredir la ley ni la norma. ¿Usted cree que plataformas como Contacto y Artemisa le han dado un golpe de Estado, un golpe de gracia a los líderes comunales que eran todos reyes, todos poderosos? Yo creo que hay unos niveles, desde las comunidades son de gran importancia porque las comunidades son los que saben y sienten cuáles son sus necesidades en este proceso electoral, en estas propuestas de ciudad. Pero cuando ya se llega a un sistema multinivel, les voy a contar algo, ¿qué maneja Artemisa? Eso es una primicia, tres nichos. Los contratistas, entonces usted mil contratistas los pone y que ya es 50 referidos, entonces ¿cuántos referidos son? Son 50 mil. Entonces, actores comunales también tienen mil y pone otros 50, son 100 mil. Y si usted tiene empresarios, amigos, y les pide unas cuotas de unos 30, también digamos que son mil, y otros 30 referidos serían 130 mil por los tres. Entonces, es un nicho importante que con un botón lo que hace el aplicativo es mandar información en tiempo real y puede hacer siete toques de manera rápida con un solo botón al electorado y generar tipos de presiones. Entonces, ahí sí estaría afectando lo que es el voto consciente y el voto consciente, como lo dice Julio, también afectaría a las comunidades que se sienten desplazadas frente a eso. Los líderes, las personas que están en los diferentes comunes y corregimientos de la ciudad se sienten desplazados frente a un sistema que se vuelve automático de constreñimiento electoral. Volvamos al hombre cívico y díganos, ¿ese hombre cívico de qué se duele de Pereira? Ese hombre cívico, como lo dice la civil, que es un buen ciudadano, nos dolemos y nos duele mucho. Esa Pereira hermosa que fue destacada en el siglo XX y que ha venido perdiendo el sentido de pertenencia y amor por la ciudad. La ciudad sin puerta no puede volverse la ciudad de nadie, la ciudad del caos, de la anarquía y para esto es muy importante trabajar en procesos de cultura ciudadana. La cultura ciudadana transforma el subconsciente de los seres humanos y eso se puede hacer, por ejemplo, a través del arte. La Pereira del siglo XX es cívica, ustedes conocen, teníamos poetas como Luis Carlos González, pintores como Luis Tejada, manejaba mucho el tema del arte y los diseños de ciudades, estructuras de ciudades, del ordenamiento territorial de la ciudad, desde el centro de la periferia, fue diseñado también de la mano del arte, eso se ha ido perdiendo. Y eso se perdió por un fenómeno de los años 60 y 80, de ese civismo que nos duele y que añoramos, de sentido de pertenencia y amor, también acompañado de solidaridad, porque es otro elemento del civismo, se perdió con un fenómeno que se llama el desarrollismo, a partir de los años 60, donde la construcción y la arquitectura se volvió una industria dentro de la industria y lo que pasó fue que perdimos la simetría, porque crecimos del centro a la periferia, pero la integración siguió sosteniéndose desde la periferia hacia el centro, la integración social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Al principio se creó la ciudad alrededor de tres parques, éramos simétricos, pero entonces comienza a crearse el parque industrial, Samaria, el poblado, 2.500 lotes, sectores también como el sector de la UTP, el occidente, suroccidente de la ciudad, y nos quedamos cortos con vías de infraestructura y conectividad, y eso es lo que estamos pagando hoy en día. Una gran expansión de cerca de 213 mil vehículos, problemas de movilidad, ordenamiento del territorio y de integración entre el centro y la periferia, donde la periferia sigue necesitando al centro. Entonces, en resumen, eso fue lo que pasó y lo que añoramos también de esa estructura y crecimiento cívica de ciudad. ¿Usted está de acuerdo con el precandidato Alexander López en que Pereira perdió el alma? Sí, efectivamente. Yo creo que no hemos perdido el alma y es la obligación de nosotros, los candidatos con estos procesos honestos, queridos y sinceros con la población y con los ciudadanos. El alma no se ha perdido, pero yo siento que está adormecida. La civil, el civisme, del vocablo francés civisme, se ha venido durmiendo, está adormecido, y hay que entender los nuevos fenómenos de ese civismo que llega, entendiendo nuevas poblaciones. Por ejemplo, están llegando de Bogotá personas pensionadas que quieren tranquilidad, que quieren una oferta en materia cultural, se están ubicando en el sector de expansión grande, como es el sector de cerritos. O también, ¿cómo ve el civismo esos jóvenes y muchachos que en los años 90 y principios del siglo XXI han crecido sin los padres con los padres en el extranjero? Entonces, aquí hay unos comportamientos diferentes que no podemos decir que es el mismo fenómeno cívico que se dio en la Pereira del siglo XX. Y hay que entender esas concepciones y esas diferencias de la población que se está sentando en ese momento. Por ejemplo, los migrantes, que requieren mucho apoyo, requieren mucha ayuda, pero también que un alcalde sepa qué pasa con ellos. Mire, yo lo voy a decir de manera clara y concreta. El alcalde de la ciudad no puede hacerse el de la vista gorda y no saber qué pasa con sus ciudadanos ni quiénes son los migrantes. Aquí debe haber un proceso de empadronamiento para saber qué necesitan, cómo están en materia social, cómo están esos niños que vienen de otros países, pero también esos actores donde están viviendo y también es por la seguridad de la ciudad, entre otras cosas. Eso es una obligación constitucional de un mandatario, de un burgo maestre de un municipio como Pereira. Saber cuántos habitantes tiene y a dónde son, qué están haciendo y cómo se puede apoyar social e integralmente. Es lo mínimo que hay que hacer, pero nosotros tenemos cerca de 28 mil migrantes, especialmente venezolanos, donde hay muchas quedas de la población. No queremos estigmatizar a nadie porque sabemos que es gente buena, que se ha dado a fenómenos, pero es importante saber qué pasa con esos hogares, dónde están y con esas familias y con esos niños, entre otras cosas también para apoyarlos con programas sociales. Bueno, Carlos Andrés lo veo vestido de rosa y me dice además que usted ama a la ciudad y que eso es una forma de expresar su amor a la ciudad con ese color. ¿Cómo le va a expresar usted el amor a ese electorado para que finalmente se apunte a una carta diferente de la de aquellos que les están ofreciendo cosas materiales muy concretas? Fernando, amamos la ciudad, por eso estamos en este proceso. Una de nuestras razones es que tenemos vocación de servicio, nos duele lo que pasa con el presente y futuro con la ciudad, pero también queremos decirle a los peregranos que somos optimistas, creemos que puede existir un futuro mejor para nosotros, nuestras familias, para nuestros hijos y para los peregranos, que confíen en las propuestas buenas, que sepan elegir, que escuchen, que miren quiénes están detrás de cada uno de los candidatos, porque creemos y estamos seguros que unidos, y por eso es este proceso de convergencia y de unidad que estamos haciendo un gran llamado, podemos construir una Pereira mejor. Es una ciudad muy bonita que nos sentimos orgullosos, pero frente a, digamos lo contrario que manifiesta la administración, somos orgullosos de ser peregranos, pero hay problemas, problemas que no nos podemos tapar y hacernos de la vista gorda, problemas de drogadicción, problemas de seguridad, problemas de movilidad, de alumbrado público donde el alcalde no pudo sacar ese proceso como tal, pero queremos decirle a los peregranos de manera optimista que podemos construir entre todos, con una pereira incluyente, tomar decisiones independientes para resolver diferentes situaciones y creando procesos de cultura ciudadana para recuperar ese civismo del que hablamos. Entonces, esa es la manera de expresar nuestro amor. Este es un proceso que no es fácil, no estamos enfrentando a las maquinarias, pero estamos seguros que de la mano de los ciudadanos podemos construir una Pereira mejor, estamos seguros que sí podemos. Finalmente, habría que hacerle un llamado, cuál es su percepción de consejos y asambleas, porque tenemos unos concejales del 90% mudos y lo mismo los diputados, pasan cuatro años y les da miedo contestar listas porque pronto les dan la palabra. Eres que bueno, Julio, que me diste esa razón porque hay un candidato a la alcaldía de Pereira que está lanzando y fue concejal hasta hace poco, pero su manifestación frente a los problemas de ciudad fue última. Nada, prácticamente mínimo, no se escuchó y la ciudadanía sabe eso y uno no tiene por qué engañar a la ciudadanía. Ah, en tiempo electoral entonces sí salgo a hablar durito y el resto de tiempo, tres años y medio, hablamos pasito. No, no se trata de eso y es un llamado también a los candidatos al Consejo de la Asamblea para que hagamos un debate, para que hablemos de problemas de ciudad y eso enriquece la democracia. Propuestas y queremos escuchar a los candidatos al Consejo que a muchos no los hemos escuchado, lo que usted dice hay unos mudos y lo peor es que muchos mudos posiblemente van a ser concejales o van a ser diputados y esto es lo que queremos que los ciudadanos miren, propuestas y pensamientos que lleguen, no solamente a ese metro cuadrado en cada uno de los barrios y las comunas de la ciudad, sino a esos grandes proyectos de visión de ciudad que tenemos. Él es Carlos Andrés Hernández, una persona que dice las cosas sin temor, sin miedo, con claridad y que ha demostrado por lo menos, no solamente con el color de su camiseta, sino con sus palabras y sus hechos, sentir amor por la ciudad a la que aspira a administrar a partir de las próximas elecciones. Carlos Andrés, muchas gracias. A usted Luis Fernando, ya estamos en este debate, muchas gracias a ustedes porque los medios son los que llevan esos pensamientos a la comunidad, hacen difusión masiva y es importante. Ustedes son, los he considerado unos actores importantes para generar la luz, ese faro para la conciencia de los ciudadanos en tiempo electoral. Entonces, miren qué responsabilidad tan importante tienen ustedes los comunicadores y los periodistas. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Mireles Fernando Arodiola Mireles Fernando Atacar Mireles Eagle Para hablar algo Mireles Gallもう Mireles Mireles Mireles